Los derechos humanos son garantías inseparables a todos las personas desde su nacimiento hasta su muerte, sin importar su lugar de origen, raza, color, religión, idioma, sexo, opiniones políticas, nacionalidad, posición social, etc. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, con la idea de evitar que se repitieran las miles de crueldades cometidas durante esa etapa oscura de la historia. La viuda del presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, Eleanor Roosevelt, presidió el comité que redactó dicho texto, y en menos de dos años se produjo la declaración con la participación de los miembros del comité cuyos orígenes, nacionalidades, religiones y tendencias políticas eran distintos. El comité procuró que la esencia del documento representara a toda la humanidad. Celebramos 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. PIC.twitter.com.p1sz7jxti.cndh en México.arroba cndh.december10.2018. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por los que conformaba la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el 10 de diciembre de 1948 en París. 58 estados miembros formaron parte, y Eleanor Roosevelt fue la encargada de presentar y leer el escrito de los derechos humanos. 48 países miembros votaron a favor y 8 se abstuvieron. La entonces Unión Soviética, varios países de Europa del Este, Arabia Saudí y Sudáfrica, mientras que otros dos, Honduras y Yemen, no estuvieron durante la votación. 49. Hoy en día, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que contiene una exposición de motivos o preámbulo y 30 artículos, que engloban derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural, es el escrito más traducido de la historia, pues ha sido llevado a 500 idiomas hablados en todo el planeta. 50. Su articulado expone valores universales, una idea común para todos los países y establece que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor ante el mundo. 50. Con información de Naciones Unidas, Residencia Montepríncipe y CNDH Foto, Residencia Montepríncipe anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Naciones Unidas, Residencia Montepríncipe y CNDH Foto, Residencia Montepríncipe.